Es momento de presentar una fusión entre Patti Cantú y Joss Pavela, juntos por primera vez, solo aquí, en el escenario de La Voz Kids. Y el placer de saludarte, yo haría lo inimaginable, crucería todos los mares, solo por tener tu amor. Porque nunca había visto, junta, tanta belleza, porque antes de ti no conocía a las princesas, porque por más que busco no hay palabras correctas, para explicar lo que siento cada vez que me besas. Porque si hay un mañana yo lo quiero contigo, porque estando a tu lado no me importa el camino, porque ahora lo entiendo y todo tiene sentido, tú eres esa razón por la que creo en el destino. ¡Qué guapísima Patti Cantú! ¿No se queda atrás, Joss Pavela? Por la dicha de mirarte y el placer de saludarte, yo haría lo inimaginable, crucería todos los mares, solo por tener tu amor. Porque nunca había visto, junta, tanta belleza, porque antes de ti no conocía a las princesas, porque por más que busco no hay palabras correctas, para explicar lo que siento cada vez que me besas. Porque si hay mañana yo lo quiero contigo, porque salgo a tu lado no me importa el camino, porque ahora lo entiendo y todo tiene sentido, tú eres esa razón por la que creo en el destino. Por la magia de tus ojos y la bolsa de tus labios. Yo me volvería tu esclavo, tu mendigo, tu payaso, o lo que quisieras tú.